Safe Bike es una herramienta con la que los ciclopaseantes pueden contar desde ahora para evitar robos de sus bicicletas. Una iniciativa implementada desde la Escuela de Policía Simón Bolívar. Por eso hoy el Coronel Oliskenio Flores y su amigo Juancho nos cuentan la importancia de esta herramienta. Hola, estoy cansado. Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Mucho gusto. De nuevo yo, Juancho. Muy contento porque estoy haciendo deporte. ¿Y cómo les parece que todos los martes y jueves en la Escuela de Policía Simón Bolívar están instalando unos tiquetes, unos cositos de seguridad para todos nosotros los ciclopaseantes, los que montamos bicicleta? Pero bueno, voy a ir directamente donde el señor policía, el encargado de este tema, para que nos informe más. Porque eso está muy bueno, que uno tenga la bicicleta segura. Qué parche, bacano. Va a seguir montando. Chao, nos vemos ahorita. Yo voy a poner mi amigo el policía. ¡Buenas! Mi amigo el policía. Hola, Juanchito. ¿Qué más? Hola, mi amigo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Usted con esa pinta de ciclista oiga? ¡Ay! Estoy haciendo deporte. Usted sabe que el deporte es salud. Eso es absolutamente cierto y nos ayuda mucho. Oye, mi amigo policía, en Tuluá, claro que por ahí también estaba escuchando, bicicleta segura, que es esa vaina, porque me dijeron, vaya para la Escuela de Simón Bolívar. Que porque ustedes acá están, yo no sé qué, con las bicicletas, y a mí como me gusta mucho la seguridad, pegué para acá. Porque usted es mi amigo, ¿cierto? Así es, Juanchito. Y así como somos amigos de Juancho, somos amigos de toda la comunidad de Tuluá. Por eso hemos diseñado la herramienta Safe Bike. ¿Cómo, cómo? Safe Bike. ¿Y eso qué es? Bicicleta segura. ¡Ah! ¿Y usted habla otro idioma? ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿Y entonces qué es eso? Bueno, Safe Bike es una herramienta tecnológica que fue diseñada por nuestros estudiantes de esta Casa de Estudios con el fin de ayudarle a la policía y a la comunidad a evitar el robo de bicicletas. Es una herramienta tecnológica que utiliza nuevas formas de marcación de bicicletas, como un código QR, que lo que hace es que la bicicleta tenga una identidad propia, atada al dueño. Entonces, en este caso, si Juancho viene a hacer el registro de su bicicleta, el registro del código QR queda atado a la cédula de ciudadanía de Juancho. ¿O sea que qué tengo que traer yo para que me hagan ese registro, señor policía, amigo? Bueno, ¿qué tiene que traer Juancho y toda la comunidad que quiera venir a registrarse en Safe Bike? Lo estamos haciendo los días martes y jueves en horas de la tarde, aquí, en frente de la puerta de su escuela de policía Simón Bolívar. Deben traer la identificación, sea tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía de la persona, dueño de la bicicleta, un documento que nos certifique que usted es el dueño, la factura, el carnet, lo que le han entregado a la tienda donde compró su bicicleta y la cicla. No es más lo que tiene que traer. ¿Y si yo voy a vender mi bicicleta, amigo policía? Bueno, si vende la bicicleta, el diseño de la herramienta tecnológica quedó de tal manera que yo puedo registrar en el sistema el traspaso de la bicicleta y así nos va a quedar un historial de quién era el dueño inicial y quiénes han sido los dueños de esa bicicleta. Y si... Me va a estar risa a preguntar, pero toca. ¿Y si el amigo del bajeno se me lleva mi bicicleta? ¿Qué pasa ahí? Si le roban la bicicleta a Juancho o a cualquiera de los que está inscritos en Safe Bike, el sistema permite que nosotros hagamos la denuncia con el lugar donde fue el hurto, la hora donde sucedió y una descripción de los hechos. Esto le va a ayudar a la policía a tener una identificación de las personas que hicieron el hecho de quienes se hurtaron la bicicleta y por supuesto tener un historial de qué fue lo que pasó. Ahí va a dar otra cosa a Juancho y es que la herramienta nos puede a nosotros ayudar mucho a identificar por ejemplo qué tipo de bicicletas son más populares en Tuluá, dónde se ubican a nivel georreferencial esas bicicletas y así poder controlar mucho más efectivamente el hurto de las bicicletas. Uy, amigo policía, pero ustedes ese sistema lo mandaron, fue con todas. Uy, tan bacano. ¿Sabe qué? Lo felicito porque así uno anda muy seguro con la bicicletica y anda como más respaldado prácticamente, ¿cierto? Así es. Recuerden que nosotros estamos trabajando en innovación, en internacionalización y en investigación académica. Esto es innovación. Tuluá es la primera ciudad del país que tiene un sistema de estas características y ya nos lo están pidiendo de otros lugares. ¿Verdad? ¿Para dónde van ahorita a llevar el sistema? El señor director de escuelas que es nuestro jefe, el rector de la escuela y de la universidad policial quiere que nosotros le enviemos la herramienta a otras escuelas de formación del país para que ellos también empiecen a integrar a las comunidades en este proceso de prevención. Y el señor comandante de región de policía número cuatro también ya hizo la exploración del sistema para decir, los entregamos a ciudades como Popayán, como Cali, como Pasto, en una apuesta bien interesante para evitar que se roben las bicicletas en esta zona del país. Entonces, amigo policía, ahí sí puedo decir, por mi vida y la del planeta, ando mejor en bicicleta, ¿cierto? Un saludo para todos. Muchas gracias, Dios los bendiga, andemos en bicicletas seguras. ¡Jejeje!